¡Gol! 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 Quiero agradecer a todos por Moisés Villarroel, un referente en Wanders, porque demuestra fuerza, siempre levantando el equipo, sea cual sea el resultado. Y a mí me gustaría que, más que nada, agradecer, yo creo que el pueblo vandalino debería hacerte de ti, y tú no a ellos, y que nos dejara un mensaje para la institución de Santiago Wanders, lo que es el nombre. Mi mensaje es que, pase lo que pase, a nivel de diligencia, a nivel de resultado, Wanders es único y no va a morir nunca. Lo primero que todo, buenas tardes a todos, quiero darles las gracias por asistir a este punto de prensa, en el cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que todo el hincha del país, el hincha banderino y la gente del fútbol sepa de que yo ya dejo la actividad del fútbol, y tanta alegría en mi vida, y tantas cosas que viene junto a la camisa de mi amor de Santiago Wanders, 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 de Santiago Wanders. Hola viejito, con todo cariño te mando un saludo, te quiero mucho Juan. Ya Moisés, su despedida a Moisés, quiero decirle que muchas gracias por todo lo que aprendí al lado de usted, jugar, fue para mí un orgullo jugar al lado suyo, y mucha suerte en lo que se viene ahora. Para que sigamos siendo amigos como hemos sido ahora. El mensaje para Moisés es que agradecido de haber compartido con él, con un jugador muy profesional, y que siempre se brindó en todas las instituciones que estuvo. Así que para mí fue un placer estar con él, haber compartido vestuario con él, una excelente persona, y espero que le vaya en la vida tan bien como le pone el fútbol. Gracias, tío Moisés, un gran abrazo en este día, espero que sea una linda fiesta, y esperamos que tengas una buena despedida, y que de aquí para adelante sea todo muy bueno para ti. Bueno, Moisés, la verdad que estoy muy contento de estar acá, pasando este momento con vos, vivimos cosas lindas acá en Guambe, la verdad que es un tipo excelente, una persona con la cual brindó todo su apoyo en todo momento, y la verdad que estoy muy feliz de estar compartiendo este momento tan lindo con vos. Bueno, Moisés, nada, primero agradecido y un tremendo honor, ¿no es cierto?, el poder venir a tu despedida. Que sea lo que tú mereces y lo que tú soñaste, y nada, yo sé que es un momento difícil, pero bueno, la vida continúa, y nada, siempre a las personas de bien como tú, las cosas les van a salir bien y van a tener oportunidades y mejores oportunidades en el futuro. Así que un abrazo grande, con mucho cariño, y nada, tengo los mejores recuerdos de cuando fuimos compañeros, así que un abrazo grande. Hola, te habla Javier Marga, un saludo muy afectuoso, muy sed, y aquí queremos compartir los últimos momentos de la parte futbolística. Un abrazo, dejaste muy buenos amigos, y la gente siempre te va a acordar. Gracias. Mucho cariño, mucho, y sé que a nadie le gusta que llegue a este momento, pero la verdad que lo vas a sirviendo este momento, es que tú estar aquí con tu buen compañero, con tu negocio, así que yo sé que todo lo viene adelante en el ciudadano y todo es como fue tu carrera. No sé, que salga todo bien, y aquí estamos acompañándote, que salga una linda despedida, y muchas gracias por lo que viene, y un abrazo grande. Montes, y eso el querido, Montes, el despedida, estamos atrás apoyando, y mucha alegría es que nos viste, ahí va Montes, un abrazo. Montes, simplemente decirte y hacer las gracias por todo lo que viste en el fútbol, y bueno, hoy, ojalá que disfrute de tu despedida contra todo, tu mejor amigo en esta linda producción, así que te deseo mucho éxito de lo que hiciste, y un abrazo a todos los que viste en el fútbol. ¿Ya? Montes, compadrito, nada, le quiero agradecer por todos estos consejos que me dio en tu momento, que se haya aparte de ser compañero de profesión, tener una amistad en cuanto a la familia, te agradezco todo lo que hizo por el fútbol, mucha suerte en tu nueva vida, compadre, espero que lo vaya muy bien, y acaba de tener un amigo del centro del fútbol. Muy bien, amigo mío, bueno, en esta nueva etapa, en este difícil momento que nos toca dejar la actividad, que soy lo mejor, es una persona que me ha enseñado mucho, me ha entregado todos sus conocimientos y valores a través de mi carrera, así que agradecido eternamente de ti, que soy lo mejor, y espero que siga alivado a la institución que te dio en hacer, y a la cual le diste mucha alegría amigo. Un abrazo grande y éxito en todo lo que sigue hoy aquí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la información deportiva, nos encontramos aquí. ¿Qué le vamos a ver ustedes? Caballos. Bueno, de nuevo a la que tal, para mí es un orgullo tener la oportunidad de que me dé la posibilidad de venir acá a su vez. ¿Qué le vamos a ver ustedes? ¿Qué le vamos a ver ustedes? ¿Qué le vamos a ver ustedes? lo mejor, mucho éxito, muchas ambiciones, que siga siendo la buena persona que eres, el buen padre, el buen esposo y muchas más cosas positivas que tú tienes y bueno, que sea lo mejor para él, en este día maravilloso para él, que la gente disfrute, que nosotros disfrutemos y bueno, que venga muchas bendiciones para él porque tú vas a tener mucho éxito por el gran talento que tiene como persona y en la parte de deportivo. Un abrazo grande muerte y bueno, bonito, repito, muchas gracias porque desde tan lejos recibo tu invitación y bueno, aquí muy feliz, acá en Valparaíso y con tu gente. Gracias, papá. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros trabajamos en la inferiores muchos años con los niños y para nosotros Moisés fue el espejo, que siempre lo hace para que los demás niños hoy en día lo tomen con el mismo ímpetu y la misma perseverancia que tuvo él en los inicios. Porque Moisés, por ejemplo, la infancia de él fue muy, a lo mejor muy triste, pero él lo asimiló muy bien porque la mamá de él cumplió dos roles, de padre y madre, a los cuatro hermanos, seis y una hermana. Entonces eso Moisés lo asimiló mucho cuando yo estaba preparando la selección de fútbol y hasta como quien dice cuesta abajo porque muchos jugadores y muchos niños que de repente se bajonean y tiran todo por la borda después de haberse venido a nuestro club olímpico. A los 10 años a la inferior de Guande, teniendo toda su carrera por delante y él donde con sacrificio y entrenaba a San Roque y la verdad las cosas que para él era difícil porque le faltaba lo que siempre le ha faltado a los jugadores o a los niños el respaldo, el respaldo para poderse movilizar. Porque en ese tiempo tenían el complejo en San Roque arriba y para él eran cuatro movilizaciones. Bajar de forestal, llegar aquí a Valparaíso y después subir a San Roque y después ir y vuelta. Esas cuatro movilizaciones que para cualquier jugador o cualquier persona les duele. Yo fui una de las personas, lo respaldé en ese momento, lo llegué a trabajar con alta honra de jardinero y en la cual le sirvió bastante para poder costearse los pasajes. Y con eso también le ayudaba en parte a su madre. ¿Cuál es la ofende? A mí me pagaban en un condominio 120 mil pesos, le pagaba 90 a él, de los cuales él ayudaba a su madre y se costeaba sus pasajes para movilizarse. Pero la perseverancia de él es que siempre yo le dije el rol de madre. El rol de madre y padre, que es difícil. Y él lo asimiló muy bien hasta la fecha, en la cual un tipo muy sacrificado, muy digno de destacarlo. Por algo después en 98 llegó al mundial. No es fácil llegar a un mundial con alto sacrificio, perseverancia. Él subía y bajaba cerro, en la cual a eso le sirvió mucho cuando hacían las pruebas de Cooper, en la cual fue uno de los más destacados en cuanto a esa prueba. Y por algo llegó a donde llegó. Y eso es lo que realmente hoy día venimos a despedirlo. Nuestro club deportivo olímpico, en la cual nació en el año 50, y queríamos nosotros que, con el grupo de muchachos que lo vieron hacer a él, y lo vimos nacer, queríamos venir a rendirle el último homenaje para dejar bien puesto el nombre de Santiago Wander aquí, y de Forestal. El gol más lindo de Piro Libre de los Mundiales fue contra Camerún. La gente lo dice, o todas las mujeres grinas, por el cielo, José Luis Sierra. Un goleador de goleadores, el señor Lucas Barrios. El goleador histórico, el más grande de la historia, el manador de la gente, el chileno, José Marcelo Sáenz. Y el encuentro, amigos de Moisés también, ¿alguna vez le mostraron una tarjetita que hoy día vienen para tratar los mandariños? Jorge Solio, Ricardo Orsillor, Rafael Villouca y Héctor Arcos. Y ahora, es el turno de presentar al cuadro de Santiago Wander, se va al paraíso. Una de las máximas predicciones del cuadro de Aturro en el fórtico de la Taja Boles, el señor Gabriel Castellón. Y gol al cuadro de Aturro y se ganó el cariño de la gente, el señor Juan Abarca. Sangre Charrua, orazón porteño, el uruguayo, Mauricio Prieto. Jugó el cuadro de mucho tiempo, la gente lo quiere, el señor Rodrigo Pérez. Presentamos a otro histórico del cuadro de Aturro. Desde hoy en adelante, la jineta no se la saca nadie. Al capitán del puerto, el señor Jorge Ormenos. ¡Gracias! Con la bien de la espalda, la gente lo quiere de vuelta en el puerto, el señor Pablo López. ¡Gracias! 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 Este creativo que nos salió campeón con la 10 también en la espalda fue el señor Jaime México. El jugador que salió de la cantera Caturra y que fue la revelación fue el señor Claudio Diablo Núñez. El jugador que nunca falla y le hizo la N en la cara, Carlitos Muñoz. Todo el pueblo quiere de vuelta desde Italia y con compañeros amigos, el gran David. ¡Papala! 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 En su retorno a las canchas, el portero del cuadro de Caturro, Mauricio Viejo. ¡Viana! Cuando salió de Cobresal, todos los grandes lo querían. Fue el primer jugador del cuadro Caturro comprando dólares. Llegó para ganarse al pueblo Caturro. Fue el primer en hacer un gol el año 2001 en Rancagua. Con ustedes, nuevamente, Rodrigo del Olímpico Núñez. El hombre de los goles importantes hizo bailar playanchito. Con ustedes, Coelzo Núñez. Presentamos a uno de los regalones del Tío Moise, heredona número 15. Desde Playa Ancha, con ustedes Jefferson Castillo. Otro de los argentinos regaló el escorrido con la 8 por el CFP y el Chino. Con ustedes, Franco Pinoma. En parte del actual plantel, se mandó dos golazos en el último partido. Con ustedes, el gran Matías Mier. De la cantera Caturra, de los que llevan la verde en el corazón con ustedes, el gran Miguel Catalán. El hombre encargado de pintar las pelotas por Santiago Wander, se llama Sebastián Méndez. Agustín Farra, con la 14 en la espalda, levantó la copa del 2001. Presentamos al querido Mauro Rojas. Y que al cuadro porteño, un hombre que sabe, vistió la verde, sintió el cariño de la gente, con ustedes, el gran Claudio Vichiborgi. ¡Aplausos! Envía a un lado, por este, que es el final, Chávez Cozosa. Llegó a San Roque para entrenar y ganar su puesto. Si hay algo que lo caracterizó durante toda su carrera fue su esfuerzo y su amor por la camiseta. Uno de los pocos jugadores en la historia del club que pudo ser campeón con esta institución. A su mismo tiempo, vingiendo la cabazaquilla de Wanders, pudo defender a la selección chilena en un mundial. Querido por todos, un ejemplo para los más chicos. Y desde hoy en adelante, la gran leyenda Caturla. El capitán de la gente, el capitán del pueblo, llegó a Wanders cuando Wanders estaba en segunda y lo subió a primera nuevamente después de su gran paso por Colocolo. Quise estar en los momentos difíciles y ahí se mostró su gran cariño por la institución. Con ustedes, el número 15, el histórico, desde ahora la leyenda, ¡Muy César! ¡Muy César! ¡Muy César! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.